Cerca de las 2 de la madrugada de este lunes 25 de diciembre, un solitario delincuente ingresó al local comercial en la calle Manuel Montt, ubicado en el centro de Temuco. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el antisocial destruyó la puerta lateral e ingresó por un orificio, logrando sustraer más de un millón de pesos entre dinero en efectivo y cajetillas de cigarro. Lo primero que hago es mirar mi cigarra, que es habitual, y la encuentro totalmente vacía. Posteriormente miro a la derecha también y ahí veo una destrucción total. Como no se metió por las puertas centrales, busco la manera de poder entrar. Me rompió, me destruyó muchísimas cosas, la entrada. Y bueno, aparte de eso, si yo, lo que es cigarrillo, caja chica que tenía, obviamente. Yo soy derivado, que todavía no hago el balance, porque es como tengo todo amontonado todavía y ver qué es lo que más me falta. Una situación que no es nueva para Amador Arias, ya que según indicó, lleva más de cinco veces en las que ha sido víctima de este delito. Y que a pesar de instalar elementos de seguridad, como cámaras y blindaje de puertas, esta situación se repite una vez más. Carabineros y aumento de la inseguridad en el sector. A través de las cámaras, Carabineros reconoció al delincuente y señaló que ya era buscado por otros debilidades. Por lo que continúan realizando las diligencias investigativas para dar con su paradero.